Miren, decidí utilizar la tarjeta más fuerte del juego otra vez, que obviamente es la tarjeta de crédito, ya tengo 5000 gemas Y viendo mi colección vi que no tenía las cartas Rescue Ace, así que le voy a tirar a ese sobre, pero primero me voy a gastar 1000 gemas en este Ya que en la tirada pasada el juego nos troleó y no nos llevó R, aquí al menos nos van a dar una Así que vamos a ver que nos dan, ojalá que sean cartas Rescue Ace, porque es el deck que quiero completar ya Si me dan cartas del Quimera tampoco me enojo Real Eulogy, Mikanko Bueno, esta trampa la juegas a 1, la juegas a 0, ya la tenemos en caso de que queramos jugar el deck Pero no es lo que buscaba A ver, aquí no hay nada, bueno, está el Headquarter de los Rescue Ace Aquí si pueden ver a la derecha está el chat del Twitch, ahí por si usan esa plataforma pueden pasarse a ver el stream para ver esto en vivo Y que vean que tal me ven los sobres, si me va de la patada o si estoy hackeando y me sale todo lo que quiero Bueno, de la Quimera Fusion ya tengo 3, uy el Kotal De este no tenía ninguno Esta carta es muy buena porque te busca cualquier carta de los Quimera que quieras También, no estoy seguro Pero creo que faltó que metieran a una carta Quimera que es la que revive Normalmente le llevas una copia Pero el que no esté, sí, sí le va a doler al deck Porque normalmente si quieres llevar al menos una Te facilita varias jugadas Y si no está, pues bueno, este deck No tiene lo branded Llegó incompleto, así que No le veo tanto futuro Gacela de esta, creo que esta es nuestra tercera copia Entonces ya estamos bien ahí Y nos quedan 3 sobres de este Sobre de fusiones Uh, miren Evolzar Lars No tengo deck de dinosaurios, pero bueno, ahí está Digo, es genérico, ¿verdad? Nada más te pide 2 de 6 En caso de que dejemos un deck de 6 Axis Pues ahí está El Evolzar Vamos a esquipear el último Ah, ok Eh, lo esquipeamos Y nos dio una ultra rara Que es el Quimera El rey de los Phantom Beasts Ok, ya tenemos una copia No tenía ninguna Se aplaude Ok Nos quedan 4000 gemas Y aquí está el Rescue Ace Vamos a gastarnos las 4000 aquí, eh Verde, aquí me faltan Dos Turbulencias Dos Preventer Y dos Emergencias Así que 6 URs Estamos buscando 6 URs Vamos a ver Aquí está la Emergencia Ok, máquina Reinforce No es lo que buscábamos Pero es una UR Ok A ver Potofavoris Ya la tenía Bueno, de este stream Creo que van a salir dos videos, eh Este que es de Pack Opening Para la gente que nada más Quiera ver este tipo de contenido De a ver qué tal nos ven los sobres Y aparte Yo creo que voy a subir un video Haciendo Haciendo combos Rescue Ace Ok Vamos a darle Next acá Air Lifter Yo tengo las 3 copias del Air Lifter Así que todo bien Vamos, brother Dame las Turbulencias Dame el Preventer Dame lo que necesito Ok Ah, este Este es un sobre secreto Nada más las 4 de la derecha Son del sobre Ok, ok, ok Se me había olvidado Ok, por eso a veces Las 4 cartas de la izquierda Nada que ver Pero sí No recordaba Que este era un sobre secreto Y no uso Un sobre de selección Ok Ok Vamos a ver Qué tal Una interesante Último sobre Vamos a esquipearlo A ver si hay suerte Uh, sí hubo suerte Oigan, voy a esquipear El último sobre siempre Nos dieron al Preventer Ok, ya tenemos un Preventer Falta uno nada más Perfecto, eh También, si no me equivoco Este stream Ya nos da La opción de ser afiliado En Twitch Así que terminándolo A lo mejor Y ya ganamos más perks Para mejorar el siguiente A ver Rescue Ace Monitor Y Ok, chingos de SRs Aquí Ok Aquí Una interesante Este sobre DJ evolucionó Mínimo tiene una super rara Creo que ya tengo Todos los super De los Rescue Ace A ver Vamos a ver Qué nos da Ok, no tengo idea Para qué se usa eso Uy, el arte de esta carta Está chido, eh Muy bueno A ver A ver A ver A ver A ver Vamos, brother Buscábamos Seis cartas Ya encontramos una Faltan cinco Faltan cinco cartas Nada más A ver Cinco por tres Es quince Ciento cincuenta De UR Si no saco ninguna Lo cual es Lo cual es un chingo, eh A ver Nada más por aquí A ver Aquí Una interesante Has gastado mucho Por las gemas He comprado gemas Tres veces Ponle que en total He gastado Dos mil Quinientos Tres mil pesos Mexicanos En total En los dos años Que lleva el juego No es mucho Pero pues sí Sí le he metido dinero Al juego Más que nada Para seguirle Estrayendo contenido Salúdame para salir YouTube en vivo En El Salvador Y te seguimos Siempre Ah no Te seguimos Siempre en cada video Perdón Me atreve Me atreve Me atreve ahí Pues un saludo A todas las personas Del Salvador Se agradece bastante El apoyo De hecho yo nunca he ido Pero mis papás sí Y tengo Un recuerdo así De turista Del Salvador Es una bandera Con un pajarito Hit a Fire Charmer Qué rancio Steals ¿Qué es esto? Ok Este sobre Estuvo súper rancio Ni siquiera Uno UR Ni modo A ver Este sobre Va a estar lleno De UR 100% Está tirada Me voy a quedar Ciego De todo el brillo Que voy a ver aquí Ok Este sobre Estuvo muy Decepcionante Vamos a ver Cómo está el siguiente Ok Machina Redeployment Nada interesante Por ahí Vamos a ver A ver aquí Qué tal Nada interesante Tampoco Econami ya Por favor Una turbulencia Una emergencia El preventer Que falta Dale Un hueso A este pobre perro Por el amor de Dios Rescue Ace Fire attacker Ok Ok Una UR Por favor Del lado derecho Me lleva la verga Es del lado izquierdo A ver Vamos a abrirlas Del lado derecho Primero A ver Marine Cess Aqua Argonaut Esta no estoy seguro Si sí hacerla polvo Porque Creo que además Me faltaba esta Y otra UR Para el Marine Cess Así que Quién sabe Si la voy a mandar A la licuadora Ok Nada interesante Acá Más URs Conami por favor Eso de que nada más Nos dieran una Uy Preventer Ok Te perdono Te perdono Ok Ya nada más Nos faltan cuatro Dos Rescue Digo Dos Emergencias Y dos Turbulencias Ok Cambio de máscara Vamos a esquipear el último Ah miren Oigan 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 Regresámonos Ah la verga La verga Esto sí trae un chingo De URs A ver Open Aquí Ok Nada Este sobre con UR Por favor Que esté a la derecha Por favor Que sea una turbulencia Turbulencia Ok Ok Nada más se juegan dos Este tercero Ya me termina sobrando Pero bueno Es una UR Ok UR de la izquierda Vamos a ver que es Traptrix Cularia Ah ok Traptrix está barato ¿No? Porque si no me equivoco La cera Es SR Uh Tercera emergencia Uy Brilla Nice Ok Nada más nos faltan Las turbulencias Que es la razón Por la cual compré Este Sobre Para que me saliera La turbulencia Ya Air lifter Ni modo Cera Es UR No mames Que es UR Que triste Porque se necesitan Tres WTF Traptrix Es carísimo Ok Entonces Esa señora Se va a ir Para la licuadora Ni modo Según yo La cera Era SR Pero bueno Ni modo De caro Entonces A ver Que hay Nada más Ok Aquí Tampoco hay Interesante Vamos a utilizar El hack De skipper El último Sobre A ver Si hay Suerte Puta No lo skippe Bien Ok Ahí la cagué No lo skippe Bien Una disculpa Pero Pero Miren Sacamos Cuatro De seis Cartas Que queríamos Me voy Satisfecho Y miren Aquí voy a Cerrar el video Este es el video De opening Ya después En unos minutos Empiezo a grabar El de la guía Rescue Ace Así que Muchas gracias Por llegar hasta aquí Espero que les haya gustado El opening Ahí en los comentarios Déjenme Como les fue Ustedes con sus sobres Yo considero Que me fue bien Digo No golpeamos Todas las cartas Pero sacamos La gran mayoría Y me gustaría ver Que tal les fue Ustedes Nos vemos En la guía Rescue Ace